Unas ultras pa'l hacer Un español, un corrido le sale bien Saca una fría de abajo Que pa' lo caliente no más el café Qué bonito oigo la banda Son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse Que para eso uno trabaja Y unas ultras pa'l hacer ¿Este quién es? ¡Ay, ay, ay! Qué bonito pues Qué bonito oigo la banda Son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse Que para eso uno trabaja Y unas ultras pa'l hacer Y puro calibre cincuenta pariente Con la gata cósmica también Y unas ultras pa'l hacer Y unas ultras pa'l hacer Chau, chau, chau... ¡Gracias!